Gracias por continuar con nosotros aquí en en vivo y como todos los viernes les presento los estrenos del séptimo arte. Veamos. Estos son los estrenos del séptimo arte. Cinderella regresa a la pantalla grande y Cate Blanchet será la malvada madrastra, quien se encargará de hacerle la vida imposible a la bella joven, pero como todos los cuentos de miradas, la inocente Cinderella tendrá la suerte de que el príncipe se enamore perdidamente de ella y no de ninguna de las dos hijas de la madrastra. Run all night basada en la vida de un mafioso el cual tiene que decidir en una sola noche quiénes son las personas más leales a su alrededor. Este tendrá que decidir entre su propio hijo y su mejor amigo, quien ha sido su consuelo por muchos años. It Follows, que narra la historia de Jay, una chica de 19 años la cual fue abusada sexualmente, pero después de este terrorífico acto, la pesadilla no termina, pues empieza a ser perseguida por una fuerza sobrenatural que ella no puede controlar. Ay, chicos, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan las historias de princesas y espero que alguna vez me suceda una historia como la de Cinderella, pero muy pronto. No, pues no dudo, no dudo que quieran ponerte el taconcito de cristal alguien ahí. Ay, yo quiero uno. Verdad que sí, ya viene, ya viene, Dianita. Además con lo trabajadora que es. Sí. Dianita. Dianita. Dianita.